La paz no cumple con un Aragón más justo, por eso durante este presupuesto han retirado del presupuesto 10,5 millones para la dependencia y además no han ejecutado dos partidas que podemos introdujo para luchar contra la violencia machista en Aragón. La paz no cumple con un Aragón más sostenible, por eso no han ejecutado las enmiendas que hacían referencia a las energías renovables, no han ejecutado aquellas enmiendas que iban pensadas para reconstruir el pueblo de Jánagas, también han retirado 4,5 millones a nuestras comarcas para que presten residuos en el territorio y han recortado más de 200.000 empleos a las ADS aragonesas. La paz no cumple con un Aragón más próspero, porque no tiene otro modelo económico para Aragón, no ha querido apostar por dar crédito a esas pequeñas y medianas empresas, no ha querido apostar por las cláusulas sociales y además tampoco han querido apostar por la economía social. Mientras no hacían esto, lo que han hecho con nuestro presupuesto es pactar la política económica durante 15 años con la CEDO. No cumple, porque ha dejado de invertir y de construir para el futuro en Aragón, porque ha dejado de invertir más de un millón de euros en centros educativos necesarios para nuestra tierra y porque no han puesto la primera piedra ni del hospital de Alcantín ni del hospital de Teruel cuando sí que estaban presupuestados. No cumple con un proyecto progresista para Aragón, porque el AMBAN lideró la abstención para que en Madrid sigamos teniendo a Mariano Rajoy como presidente y además en Aragón se ha encargado durante todo este año de desmantelar el presupuesto aprobado por Podemos. Un ejemplo, Podemos introdujo mediante esos topos morados 21,5 millones de euros de modificaciones. Con un solo voto con el Partido Popular desmantelaron 23 de sus millones.